Trabajar Salud, salud. Salud. Mejor ni nazco. Mejor ni nazco. ¿No ves, compadre? ¿Como van ahorita? Claro, ya supieron la noticia entonces ustedes. No, compadre, ustedes saben que la gente es muy comunicativa en estas épocas. Ah, caraca. ¿Cómo le podemos hacer ahí? ¿Seguro? Es que no me quieren. ¿Cómo le ves, compadre Frey? No, no, pues hay que cantar y tocar. Apenas así se desahoga el alma. Bueno, vamos a echar una rulita. Esa es la que traemos metida. Tiene un corajoncito. Una de nuestros tíos Ramón. Ven a que descanse. Dale ese macizo. Se llama Supe Quererte. Dice. Música Seré borracho. Seré muy pobre. Pero si supe quererte. Música Habrá mejores. Habrá muy ricos. Pero jamás. Pero jamás será medida de tu suerte. Música Música Y aunque me diste mi cordón. Yo vivo allá en tu corazón. De ciento forma estoy ligado con tu vida. Mis brazos fueron tu prisión. Y aquí vibraste de emoción. En aquel tiempo en que tu eras mi consentida. Música Música Seré borracho. Seré muy pobre. Pero no soy un cualquiera. Música Me diste besos. Me diste amores. Sería bonito si otra vez se repitiera. Música Naciste necia. Y a ti tu orgullo. Yo creo que nadie te lo quita. Música Y hablando en plata. Y sin que te ofendas. Que la enojada me parece más bonita. Música Y aunque me diste mi cordón. Yo vivo allá en tu corazón. De ciento forma estoy ligado con tu vida. Que brazos fueron tu prisión. Y aquí vibraste de emoción. En aquel tiempo en que tu eras mi consentida. Música